Chicos y chicas de todas las edades, bienvenido a este es su canal y mi canal Moraparra Vlog. Hoy les traigo una mascarilla para esfoliar su rostro. Con esta mascarilla usted mejorará la textura de su carita. Esta mascarilla va a eliminar o es muy posible que poco a poco a medida que usted vaya dándose la mascarilla elimine las arruguitas que tenga en su carita y las que no han salido va a demorar muchísimo en que salga. Para esta mascarilla esfoliadora vamos a necesitar, porque es completamente natural, un huevo. ¿Qué vamos a hacer con este huevito? De este huevito vamos a extraer la clara y solamente un poquitico de clara, no mucho, es para mojar esta mascarilla para que usted se lo pueda pasar bien en su rostro, porque de la otra manera le va a quedar un poco seca. Y es bueno que no esté muy mojada para que se pueda esfoliar bien, pero tampoco que esté muy seca porque si no se le va a caer el pozo. Vamos a necesitar una zanahoria, de cuya zanahoria solamente utilizaremos un pedacito porque recuerden que nada más es para el rostro y al otro usted lo puede guardar para cuando decida de nuevo si desea volverse a dar esta mascarilla. Y vamos a utilizar azúcar blanca. A mí me gusta mucho hacerla con azúcar parda, o sea azúcar morena, pero en este momento no tengo. Y la azúcar blanca sirve igual, entonces vamos a utilizar dos cucharaditas de esta medida que está aquí. Necesitaremos un recipiente de cristal, como tengo ya la medida aquí, que son dos cucharitas de esta, lo voy a agregar en mi recipiente. Voy a rallar la zanahoria y después por último voy a echarle la clara de huevo que vuelvo y repito, no se la vamos a echar completa, así que manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! Un detalle muy importante, recuerde siempre que antes de utilizar el huevo debemos de lavarlo. Vamos a humedecer un poco nuestro rostro porque es necesario. Ya con nuestro rostro húmedo pasamos entonces a la esfoliación del rostro. Yo voy a emplear un algodoncito y en forma circular me voy a aplicar, me voy a aplicar la la mascarilla. ¡Gracias! 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 Me la estoy aplicando, dándole masajitos circulares en las dos direcciones. Tanto derecha como izquierdo. Voy a dejarme esta mascarilla 10 minutos en el rostro. Entonces dentro de 10 minutos nos vemos. Ya pasó el tiempo, es hora de lavarme el rostro. Primeramente me la voy a lavar con un poquito, casi no puedo ni hablar, con un poquito de agua tibia y después me voy a echar agua fría. con un poquito de agua con salida. Bueno, chicas y chicos de todas las edades, este es el resultado, espero que le haya gustado, pero les recomiendo que la hagan. La pueden hacer dos veces a la semana, primero comienzo de semana y después final de semana, y si desean, lo pueden hacer una vez en 15 días. Recuerden que para uno ver los resultados, uno tiene que tener una disciplina, una constancia para en lo que es la mascarilla, porque si usted hace una mascarilla una vez en el año, no va a haber resultado, y no solamente de mascarilla, de cualquier cosa que usted vaya a hacer. Tengo el rostro súper suave. Si le gustó el videíto, regálame una manito arriba. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Y no olvides nunca, nunca, activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que Moraimita Parra Blot suba un videíto nuevo, YouTube le haga llegar el aviso. Ay, esta mascarilla, ay, qué rico. Chao, mi gente, hasta un próximo video.